Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de fútbol. En esta misión lo que tenemos que hacer es visitar dos campos de fútbol en una misma partida. Ahora os mostraré cómo se hace esta misión de forma muy fácil. Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo por aquí, suscríbete, ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a ver cómo se hace esta misión. Bien chicos, tenemos que visitar dos campos de fútbol en una partida. Aquí justamente encontramos uno, que será esta ubicación del mapa, que es el que estoy viendo en todas las partidas, ¿vale? Justamente aquí, y tendremos que ir directamente a este por ejemplo de aquí, desde aquí a aquí, porque todos se encuentran en cada una de las esquinas del mapa. Así que os voy a enseñar la forma más rápida de llegar a este de aquí, que se irá viniendo por este lugar y pillando esta plataforma de vuelo. O esta otra de aquí, ¿vale? Que está la más cerca y dirigiéndonos justamente hacia esta ubicación de aquí. Por cierto chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de otros de Fortnite, ya que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo siempre este canal. Así que chicos, en Apoya a un Creador, siempre código sin sangre. Venimos por aquí, chicos, saltamos aquí. Y como podéis ver, ya nos empezamos a elevar mucho, que dirigimos justamente a este lugar. ¿Vale? Y poco a poco nos vamos acercando a esa distancia de un kilómetro. Que obviamente está bastante lejos. Y ahora lo que tendríamos que hacer será aterrizar por Caserío Colesterol. Para conseguir algún vehículo o algo, ya que lo más lejano, cercano que está, sería venir aquí, que también lo podemos hacer, ¿vale? Y yo creo que la forma más rentable de llegar allí rápido, será justamente dirigirnos a este lugar. Que aquí tenemos que atravesar esto, que habrá gente. Así que tenéis que pasar bastante rápido por esta ubicación. Y bueno, tomamos este globito de aquí y nos dirigimos justo al campo de fútbol, ¿vale? Pero nos dirigimos primero a este lugar, ya que tenemos aquí también más impulso que tomar. Y oye, pues nos vendrá siempre bien tener un poquito de impulso extra. Venimos por aquí, nos dejamos caer por aquí abajo. Subimos ahora. Y lo he dicho, chicos, aquí tenemos un pequeño impulso que nos vendrá bastante genial ya para retomar lo que viene siendo el vuelo directo hacia el campo de fútbol de aquí. Y bueno, ya venimos aquí, gente. Y hemos visitado ya, pues, otro campo de fútbol. Y listo, la misión se habrá completado en menos de dos minutos. Si os ha gustado el vídeo, pues dejad por ahí un like y suscribiros al canal. Nada más, mi gente. Chao, chao.